Hay que trabajar diario, sin descanso, para recuperar la tranquilidad de todo Buenaventura. Desde el año pasado, en tres fases diferentes, se han mantenido 1.040 hombres entre los miembros de la policía y los miembros de nuestra infantería de marina en Buenaventura. 1.000 capturas, 440 de esta banda que ha buscado amedrentar a Buenaventura, se han hecho gracias al trabajo de todo este pie de fuerza de policía. Quiero decirle hoy a los bonaverenses que ese pie de fuerza ha avanzado, ha logrado capturas, ha logrado ir avanzando en recuperación de seguridad, pero como sabemos que aún hace falta, permanecerá a lo largo de este semestre. En un trabajo conjunto entre el Ministerio de Defensa, la policía en cada comuna, se han identificado más de 690 jóvenes que están ubicados en la comuna, que estaban en algunas de esas bandas o en riesgo de ser reclutados o incorporados, para decirles, si estás del lado de la legalidad, vamos a pagarte para que estudien. Este solo mes de enero, debido a ese trabajo, se han hecho más de 54 capturas, más de 11 de ellas por acción judicial y 43 en flagrancia. Pero en especial, algo de lo cual nosotros debemos valorar porque nos debe dar aliento para seguir con esta tarea día a día, sin descanso, es que en este último mes hubo una reducción de casi el 66% en el número de homicidios comparado con enero del año pasado. Sí se puede, sí se puede lograr seguridad en Buenaventura. Estimados policías, intendentes y patrulleros que están al frente de esas motos, ¡Prendan motores! Apreciada comunidad, ¡Prende motores! La tercera fase de intervención de la protección y seguridad en Buenaventura. Muchas gracias.